buen día seguidores de dimensión azul y mis redes particulares mis redes personales bueno el partido de hoy partido clave fecha 12 de la liga betplay ya enfrentamos un gran partido como el de los caldas con un rival bastante complicado y creo que esta es otra de las tantas pruebas que tenemos es la fase más difícil del campeonato enfrentar seguidos a santa fe once caldas medellín júnior de américa es una fase demasiado compleja demasiado llena de retos y bueno pues el siguiente que viene es contra el equipo que va como mejor local de la tabla que está también peleando su entrada que va en los puestos altos de la tabla y que bueno que que ya todos conocemos que tiene fortalezas que hoy esas fortalezas están mermadas por las bajas que tienen que ya vamos a ver en el vídeo y también las ausencias que tiene millonarios esencialmente su arquero álvaro montero y juan pablo vargas en la defensa más los laterales no no tenemos ni a román ni a bertel lo positivo el regreso de macalister silva lo positivo de alguna manera es el hecho de que cuenú burillo y rosales nos están dando alternativas que son los convocados para el partido de hoy y bueno pues confiando en que el partido iba a traerle el mejor resultado porque millonarios puede darse esos tres puntos montar cinco puntos de diferencia frente al perdón sí cinco puntos de diferencia frente al segundo ya que al final el equipo de la loma logró rescatar un punto en palma seca y montar seis puntos de diferencia frente al deporte esto lima que también se dio puntos ante el once caldas antes que se dio puntos pero bueno fue un partido difícil también para ellos con un rival que cada vez muestra más cositas positivas por lo pronto vamos a ver el análisis previo del partido esperemos que hoy sea una victoria importante para millonarios hola buen día buena tarde para todas las personas que están conectadas con dimensión azul con mis redes personales hoy será la previa del partido por la fecha 12 de la liga betplay ante el dim contra el otro equipo de la loma con detalles importantes para tener en cuenta es el único local que ha obtenido todas las victorias en el campeonato es decir el mejor local millonarios es el mejor visitante entonces hoy es un partido absolutamente interesante tanto ellos como nosotros tenemos bajas creo yo que las bajas de ellos son más complicadas más complejas porque las bajas que ellos tienen además poseen un carácter de un carácter de mucho nivel para ellos es determinante en la medida en que es la merma fundamental del gol es la reducción absoluta de ese poder ofensivo que ellos tienen cuando reducción pero bueno absoluta no es una reducción significativa del poder ofensivo del medellín y que y que bueno que puede representarles ciertas dudas y a eso hay que sumar pues ausencias importantes como a reggae que es como el eje de ese fútbol que ellos practican que tiene el día y vuelta acompañado con lo aiza en la volante y que infortunadamente digo infortunadamente porque en realidad es mejor encontrarse esos rivales con todo completo es mejor encontrarse los rivales lo más armados posibles para enfrentarlos porque ahí es cuando más vale la pena como todo el proceso la competencia pero bueno sin sin ir más allá pues a reggae también es una baja fundamental y pipe pardo pipe pardo también sin embargo yo creo que con blaymir hernández y con pons al frente creo que pipe pardo no tenía mucha oportunidad a no ser que fuera jugando de un volante carrilero pero bueno creo que el jugador ya no ha manifestado en el fútbol colombiano intenciones de estar ahí millonarios tiene las bajas de juan pablo vargas por estar en selección costa rica la de montero por estar en selección colombia y bueno pues afortunadamente lo que fue sosa y celis no fueron convocados sus elecciones pero también está pues la baja de omar pertel y román que no se recuperan aún el único recuperado es macalista silva pero él no va a ser titular ante todas esas bajas que tenemos mutuamente pues es un partido que sigue siendo parejo es un partido que sigue siendo interesante en el cual millonarios puede sacar muchos créditos ojalá hoy ganando el partido aumentaría la ventaja en la punta de dos puntos a cinco y al tercero a seis puntos entonces estaremos hablando de un gran una gran ventaja un un gran porcentaje de avance para el día de hoy pensando en la clasificación a los cuadrangulares y en una posibilidad también de ser primeros es decir no significa la relajación total pero si permitiría en algún punto del campeonato dejar entre cuatro y cinco puntos para para encarar las finales eso nos da margen de maniobrabilidad el cuidado de la parte física del equipo y bueno el cuidado en la parte de más que el cuidado el tema de estar atentos al tema de las amarillas estar atentos al tema de de los minutos jugados de cada uno y darle minutos a otros jugadores que que no los tienen tanto medellín va a jugar con mosquera marmolejo su más amplia figura que los tiene clasificados a copa suramericana el que es resolutivo con los penales que ha recibido fue determinante en el partido ante américa de cali en la fecha anterior le ganaron américa de cali 3-1 de visitantes yo creo que es un resultado pues que no puede ser medio como supremamente positivo por el nivel de américa pero claramente no es un resultado negativo es bastante importante sacar los tres puntos allá en el pascual y bueno lo hizo lo hizo el medellín en una muy buena jornada de mosquera marmolejo su figura principal por lateral derecha que va a jugar arbolea ante las faltas que hay en la parte del medio hacia adelante entonces pues va a jugar arbolea de lateral jugarían víctor moreno y andrés felipe cadáver ya conocemos a andrés felipe cadáver víctor moreno es un jugador alto corpulento fuerte en la marca resia digamos en el mano a mano marcando cuando el delantero está de espaldas es muy fuerte tal vez no es tan ágil ni rápido en los movimientos cortos entonces se puede aprovechar ese sector en específico y en lo de cabez ya todos sabemos que tiende mucho a ir al bulto lo conocemos de acá que los errores que él siempre tuvo fue ir con mucha vehemencia ciertos balones y cuando no ganaba el balón generaba o una falta o si perdía en la jugada perdía la línea quedaba totalmente afuera de la jugada por la forma de ir que es muy jugar muy pesado muy vehemente pero cuando cuando se logra alcanzar esa marca y pasarla creo que ya cada vez queda afuera la jugada y hay muchas veces en la perfilación no está del todo bien parado sin embargo es un central de experiencia fuerte que tiene buena pelota quieta en defensa y buena pelota quieta en ataque con quien hay que tener cuidado porque no queremos ser víctimas de la ley del ex y germán gutiérrez lateral izquierdo ya todo lo conocemos lo hemos visto en junio lo hemos visto incluso ahí en el dima anteriormente buena salida criterio a la marca pero pasable pasable creo que los laterales son férreos en la marca complicados pero también se les puede hacer daño en ciertos momentos arbolea lo hemos enfrentado con el deportivo pasto en momentos en que nos ha dado ventajas y germán gutiérrez en bastantes momentos que nos ha dado ventajas aquí es donde tengo las principales dudas aquí puede jugar lo aiza lo aiza seguramente lo aiza va a ser el titular va a ser el eje central de de semellín y yo creo que probablemente va a jugar ricaurte o vázquez para mí va a ser ricaurte intentando ver cómo poner como la más alta cuota de experiencia en ese momento del juego entonces ese 4 defensivo ellos puede llegar a ser fuerte si se cierra y si es muy concretico muy unido muy muy cerrado pero ese 4 también es vulnerable en la medida en que ricaurte no tiene la cantidad de quite que si tiene a regui y de pronto medellín no tendría un tipo de ataque tan al bloque pero sí con un gran lanzador que podría empezar a explotar la espalda de nuestros centrales que pues también van a cambiar un poco y por el costado sería ya en pineda ya en pineda y vuelta es un volante bastante interesante con ida y vuelta con buena agilidad muy bueno en el mano a mano que puede explotar la velocidad atacando a perlaza que va a ser el lateral derecho y que puede a veces cambiar de zona para empezar a atacar a murillo yo creo que con murillo no va a haber mucha chance en que la velocidad sea su ventaja más de pronto si puede aprovechar el mano a mano por el otro costado será juan mosquera que a veces es lateral que a veces es volante costado es decir que tiene eso significa que tiene las dos características que tiene marca de ataque es un jugador que puede ir a hacer los doblades ahí con con daniel ruiz o con celis según amerite la jugada y que y que bueno que le da también ataque al medellín que se va a hacer el mano a mano interesante ahí con murillo murillo y perlaza serán los laterales nuestros ahí ya los vamos ya vamos construyendo nuestro equipo y adelante jugaría hernández pero no la y mira hernández sino un chico juvenil que acompaña la zona delantera que a veces juega volante por el costado y tiene cierto desborde que también tiende a ser un 10 lo otro que puede pasar es que jueguen lo aiza con vázquez y juegue adelantado ricadurte esa es otra opción ahora esa vez que juegue ricadurte ahí me parece amable porque lo podemos contener con larry con vega jugando más atrás no lo podemos contener con larry con vega sería con sólo uno de los dos entonces ahí pues puede tomar ventajas y adelante muy seguramente jugará divier cambindo divier cambindo que ya lo hemos visto en otros espacios lo vimos con el que indio donde le fue muy bien lo vimos con el américa donde le fue muy mal y en medellín está siendo suplente de luciano pons que es la principal baja que los tienen es el goleador o uno de los goleadores del campeonato junto a leonardo caso y que bueno que son una marca diferencia en el frente de ataque millonarios va a jugar con juan moreno en el arco el primer parte juan moreno en el año con un con un atenuante con un agravante yo no sé cómo tomarlo esto es una responsabilidad grande la que tiene juan la responsabilidad que tiene de tener el arco en cero el arco en cero porque a ver de los 11 partidos ya jugados ya ha tenido solo tres goles en contra pero sólo en dos partidos es decir que el nivel que le ha dado montero al arco de millonarios es un nivel demasiado alto y ya son nueve partidos en total sin recibir goles y la responsabilidad de juan moreno es tener un arco en cero en el partido de contra un equipo muy complicado que es el mejor local del campeonato de antemano les digo es es un partido que hay que disputar lo que es un partido muy parejo que por las características del local es un rival muy complicado y no por recibir un gol o porque hipotéticamente millonarios fuera a perder el partido hoy tenemos que salir a responsabilizar y acabar un jugador que obvio es el primer partido del año vamos con perlaza ginás cuenú o ginás cuenú dependiendo aquí puede jugar en cualquiera de los dos costados porque hoy tendremos dos centrales derechos lo único que puede llegar a cambiar esta situación es que en algún momento gamero decida poner a rosales de lateral derecho a perlaza lateral izquierdo y poner a murillo con andrés ginás es lo que lo pondría lo podría cambiar de lo contrario sería cualquiera de los dos centrales del partido y serán derechos juegan steven vega con larry vázquez que cada vez está más fuerte esa zona un larry vázquez cada vez más consolidado con el equipo y que le está aportando también la fase ofensiva adelante va a jugar ya sean celis o ruiz y por cualquiera de los dos costados y por dentro a jugar sosa que se habla muy poco de lo que trabaja sosa para el equipo pero es que sosa es determinante en la forma en que se perfila para que para derrotar esta zona esta zona es la zona predilecta que suele derrotar así se pare aquí o se pare en medio de los dos o se pare aquí la espalda la capacidad que tiene sosa para recibir balones y girarse para quedar perfilado hacia adelante es fundamental y él inmediatamente queda perfilado hacia adelante tiene las dos opciones habilitar o pegar al arco y eso es una situación que nos ayuda a marcar diferencia señor sosa nos está ayudando a marcar diferencia en el medio campo porque cuando recibes concreto con el balón entiende muy bien cómo girarse y cómo atacar y bueno es uno de los que nos da las ciertas características y cualquiera que sea aquí ruiz o celis es la capacidad de pasar a fondo especialmente con celis ir hacia adentro y buscar pegada con cualquiera de los dos ir hacia adentro y buscar pegada o ir por fuera o esperar el paso del lateral yo sé que murillo no tiene tanto paso como lo han tenido otros jugadores pero murillo cuando está yendo al ataque y va decidido a veces está llegando incluso a gol que ha tenido opciones de gol tanto con juego aéreo como con juego asociado y llegando a jugar mano a manos y adelante va a jugar jader valencia jader valencia para que digamos no se trata solamente de fijar estos dos centrales sino se trata también de salir un poquito a zonas diferentes donde venga para acá y atraiga y genere espacios pequeñitos en zonas contrarias entonces lo que quitamos por dentro lo abrimos por fuera y ese movimiento que puede hacer jader valencia con ese trabajo que él suele hacer le puede dar a millonarios apertura de espacios esto aplica tanto para el lado izquierdo para el lado derecho bien entonces es velocidad un poquito más de velocidad un poquito de pivoteo también con la cabeza que jader valencia ha mejorado muchísimo en ese aspecto y el tema de llegar a gol con un poquito más de velocidad yo no te da la era son el partido frente al once caldas bastante inquieto incluso lo comenté en mis redes lo vi en el momento de entrar en el camerino antes de salir a la cancha como solo como que no habla con nadie y la cara que tenía era una cara como de presión en los himnos se notó también esa cara como de estar aislado como estar un poco preocupado me parece que que está sintiendo bastante la responsabilidad de estar acá con el tema de los goles sabemos que él no es el tipo de goleador que si es fernando uribe pero también debemos entender qué clase de jugador tenemos y cómo explotarlo para mí el titular si debe ser jader valencia porque jader valencia le da unas muy buenas opciones a sosa de de incluso pasarle por la espalda y terminar rematando a gol y porque ha mostrado mejor juego y más asociativo entonces para mí ahí no tengo dudas para mí el titular debe ser jader valencia yo a este equipo le agrego nomás a juan pablo vargas y los dos laterales bertal y román y con eso quedamos con lo mejor que tenemos incluso sentando a macalister silva ya en varios espacios de manifestado lo que pienso al respecto y el tema de macalister silva debe ser fundamental sería un jugador que nos puede aportar mucho desde el banco sería un jugador que nos puede dar mucha mano viniendo de atrás puede ser el jugador que sea revulsivo y que abra espacios y que genere oportunidades jugando un segundo tiempo jugando media hora 20 minutos sé que tiene la capacidad de hacer eso y también cuando se quiera regular a cualquiera de los volantes que tenemos sea sosa selis o o ruiz el va a llegar a reemplazarlo por lo pronto no perder balones en corto el manejo de las zonas de respaldo de juan moreno y mucho juego que se puede dar en pérdidas de balón especialmente por dentro con con larry con vega entonces no dejar lanzar a ricordes y juega acá o no dejar lanzar a ricordes y juega acá y ojo con el juego aéreo de cambindo que es su parte más fuerte y el juego de espaldas de cambindo que puede ser el de más fortaleza por lo pronto el partido tendrá que ser un partido muy parejo millones tiene que llevarlo a su zona zona 23 no perder el balón marcar lo más pronto posible y tratar de traer esos puntos esperemos que así sea les mando un gran abrazo a todos y espero que tengamos un feliz resto de martes con un millón es ganador